¡Muy buenas chavales! Es Cremelo y estamos en RayMusic ¡Amigos! Antes de empezar con el vídeo, decir que estamos muy cerca gente de los 450.000 suscriptores Es una locura, pero estamos muy muy cerca Como veis, estamos en 448.748 ¿Sabéis que es lo peor? Literalmente, ayer estamos en 448.497 Estamos creciendo en una media bastante buena De unos, hostias, 200, 200 y algo diarios Cosa que hace mucho tiempo que no crecemos así de rápido La verdad, o sea, y desde aquí obviamente agradecerlo Tanto a todos ustedes, que Fizz no soy ahora Tanto a todos vosotros por estar aquí conmigo durante todo este tiempo Como a todos aquellos que han vuelto, ¿vale? Porque esto obviamente se debe a que sí, obviamente me he dado mucho más caña con el tema de vídeos Pero obviamente la parte más grande de todo esto es que Como la temporada esta es muy buena, ha habido mucho más gente que ha vuelto a jugar al juego Sin más, lo bueno o malo de tener un canal especializado en RayMusic Es que dependo de RayMusic Si RayMusic va mal, mi canal va mal Si RayMusic va bien, mi canal va bien Esto es así en todos los canales de absolutamente todos los Pues esto, todos los creadores de contenido de RayMusic ¿Vale? Todos han bajado Excepto ahora que todos han vuelto de nuevo a subir ¿Por qué? Pues justamente por esto, ¿vale? Porque como ha vuelto a meter una temporada bastante buena Y eso que es raro, ¿vale? No voy a tardar mucho en comentar esto, ¿vale? Porque bueno, tengo que decir que vamos a comentar justamente todo esto de aquí Que estas son cosas que nunca se dieron de RayMusic Y es una locura lo guapo que están Porque hay cosas que yo nunca había visto La verdad, están guapísimas Pero bueno, antes de comentar justamente eso Decir que obviamente, gente RayMusic va por etapas, va por temporadas La mejor temporada de todas A nivel de creadores de contenido A nivel de jugadores A nivel del juego Es la primera del año, ¿vale? Es decir, todos los años se dividen en cuatro etapas ¿Vale? O en cuatro temporadas Como está dividido el juego La primera temporada del año Por ejemplo, del año 7 Fue la más tocha ¿Vale? La 2 Más o menos va bajando La 3 va bajando Y la cuarta suele ser la peor de todas ¿Vale? Aquí, sin embargo Estamos en la última temporada ya del año Y está siendo de las mejores ¿Vale? Por no decir, obviamente, la mejor ¿Qué ocurre? Que si esto sigue así Para la primera del año 8 Va a ser esto una locura La verdad, pero bueno Voy a dejarme ya de chacharo Más allá de estas cositas Me encantaría haber llegado a 450.000 Antes de acabar el año Pero, pero bueno No, creo que no es A ver, creo que es posible Es viable Estamos a 1.200 personas De hacerlo en dos días Y es bastante complicado conseguir 6.000 Perdón, 6.600 en un día Pero bueno Si no te has suscrito ¿A qué para suscribirte? ¿Vale, amigos? En fin, gente, a ver si que sí Deciros que, bueno Este es mi Twitter Caramelo barra baja ESP Y por cierto Esta noticia que vamos a dar justamente hoy O todo esto que vamos a ver Es gracias a la página de Rainbow Six O Rainbow Six Barra baja ES ¿Vale? Que es una cuenta que, como tal Se dedica un poquito a todo Del mundillo de Rainbow Six No es una cuenta oficial Es una cuenta fan, como tal Así que, bueno Pues eso, ¿vale? Te darás gracias de aquí Es una locura ¿Vale? Y ha dejado el link Y vamos a ver justamente todo esto Porque son un montonazo de diseños La verdad Uy Me confundí con todo ese No era justamente para abajo Vale, aquí vamos a ver, gente Cosas que nunca salieron Esto, por ejemplo Es el líder normal y corriente Pero vamos a ver cosas Que son una locura ¿Vale? Aquí tenemos de todo Esto no sé muy bien a qué se refiere No sé si es por el tema de Outbreak Diría que sí Que esto es por el tema de Outbreak Pero todo Dice por aquí justamente a la derecha Este artista Que se llama Arraman Akopian Y dice Pensé en poner la mayoría de las cosas Que hice para Ramos y Sitch A lo largo de los años En una gran pila Es decir, un gran hilo como tal ¿Vale? No es todo Y francamente Ahora que miro hacia atrás Algo perdió su llamarada Su esencia Para mí Pero sin embargo Fue un proyecto muy divertido En el que trabajar Mi parte favorita Fue el evento Outbreak Las máscaras de Elite También fueron divertidas de hacer Pues bueno Vamos a ver justamente todo esto ¿Vale? Esto es un Elite O sea A ver si alguien reconoce Todas estas cosas Porque muchas de estas cosas Son skins O son ¿Cómo decirlo, tío? No sé muy bien cómo decirlo Pues qué guapo, ¿no? Son conceptos Que iban a haber metido Para el juego Pero al final se descartaron ¿Por qué motivos? No lo sé Pero mirad esta Esta me puto flipa, ¿eh? Esta está muy guapa Igual que esta ¿Esto para qué era? Podría haber sido para él Es que le falta una mano ¿A qué emperador en ataque Le falta una mano? Creo que a nadie, ¿no? O sea, porque le falta El temete un brazo, tío Qué raro Vale Esto era para el evento De Oathbreg Más de Oathbreg Estas que las he visto Ah, mira qué guapo, tío Qué chulo Esto que era el nivel De infectación De las personas, tío Con el evento de Oathbreg Qué guapo Fíjate Cosas totalmente Bueno, muchos conceptos Muchas cosas que se descartaron Esta creo que es ¿Qué es esta? No sé qué es esta Ah, esta es finca Gente, esta es finca Este es el emperador de finca, ¿vale? Qué locura ¿Sí? A ver, me gusta mucho más Como está ahora, eh La verdad ¿Esta quién es? Mira, finca Sí, justamente Qué chulo, eh Vamos a tener todo esto Oh, mira, Thunderbird, tío Thunderbird Pues no voy a cañar De Thunderbird con todas las skins Mira, por ejemplo Me hubiera gustado mucho Este peinadito así Alomocano Ahí en plan Alunativo Incluso estos de aquí Estos me hubiera molado bastante Simplemente, ¿vale? Como pertenece a una coda Que es una tribu No indígena Pero es una tribu Bueno, indígena puede ser No, no indígena De Canadá Bueno, molado Esto no sé qué encojones, eh La verdad No lo sé Pero me da bastante Mal rollo La verdad Esta persona Puede ser cero No, no creo No, no sé Tenemos por aquí Esta, ¿quién es? Claro, tened en cuenta Que las caras No se van a aparecer A ninguno de ellos O no deberían, ¿vale? Porque aquí lo que se centra En los diseñadores Es justamente En hacer el concepto general ¿Vale? Esta sigue siendo Sigue siendo Finca, ¿no? Me parece Diría que sí Diría que sí Esta es Ash Que prácticamente Este es el modelo Que se metió para el élite Alisa Cohen Alisa o Elisa Elisa, no Elisa Bueno, no, no sé Igual la traducción Un poco raro Este sería Ash Como tal Uf, qué guapo, ¿no? Eh Tiene rollete, eh Tiene un rollo Muy Lara Croft De Tomb Raider Pero a su vez Le pega mucho Ser Ash aquí, eh Perdón Son muchísimos Como estáis viendo Justamente para aquí Así que vamos a tardar Un ratillo en verlas Obviamente desde aquí Agradecer un buen like Con muchos principios En nuestra escritura Que esperas para descubrirte Esta es Ash, tú Mira qué guapo, tú Qué sexy, ¿no? Aquí con el Con el Con el mono este Así metido por encima Qué chulo Muy tirano Aquí, no sé ¡Hola! Mira esto, tío Aquí se fría con los 200% Text Tío, qué guapo Los diseños Mira esto, qué pasada, tío Este está muy guapo, eh Mira esto también Qué guapo, tío Mira esto, qué guapo, eh Qué guapo Es el de más normalitas De Bandit Madre mía, Bandit No me gusta ninguno, eh Ninguno me gusta, tío Esta es Thor Le gustaba este diseñador Pone esto así a las mujeres Si era Warhol, tío No me está guapo, tío Aquí no me gusta ninguno No, no Mucho mejor así con el pelito Suelto Aquí con el pelo así Me parece un poco Un poco bastante hippie, ¿verdad? Incluso ve con la cintita esta Pero esta, no sé Me recuerda mucho a los hippies, tío Garda Esto no sé muy bien qué es Si supone que son barricadas Supone que son barricadas metálicas Oye, me dicen Es que ponen operadores O ponen un dispositivo Que tú puedas mover esto Por el mapa Muy claro Que en verdad Esto sería literalmente Pues un escudo, ¿no? Solo que es movible Ve, no sé Es raro, tío Vale, estos eran los Los T-Hunt Los diseños que hubo para todos ellos, tío Una bombona así como De oxígeno para el tema de gas Estamos abocados Uno totalmente distinto Este casco mola bastante El típico casco del FBI De los SWAT Mola mucho A ver Ah, mira Con tatuajes en las manos, tío Qué chulo Claro, pero luego fíjate Por ejemplo, gente De momento estoy viendo Que, bueno Aunque sea más acertado Tal Oh, qué guapo Este de aquí Claro, es que luego Lo ves el personaje Y no se parece demasiado O sea, se supone que es este Pero luego dentro del juego No se parece Y es justamente lo que iba comentando Gente Que he visto en el líder Por ejemplo, de Vigil Y es una locura Como está aquí hecho Luego en el juego Está guay Pero es como, joder Lo que se ha perdido por el camino Y aquí igual Mira aquí los músculos que tiene Y luego en el juego Es como totirillas, tío Sabe, todo delgado Todo flaco, ¿sabes? Mira todos los conceptos Que hubo de Bandit, tío Qué guapos Este es súper motero Este de aquí Muy, muy motero Obviamente todos Pero este no sé Me recuerda como muy mucho Qué guapo, tío Estos son los Bomber Como yo llamaba Era Brock No No me acuerdo Lo que se llamaba Este hombre, tío Fue el primer infectado Como tal, tío Obviamente sin contar Al astronauta Hablando de otro Hay que hacer un auto Uy, ¿quién es este? Se supone que este escapitado Mira, tiene aquí unas cabellas, ¿no? O sea, unas Unas vírgenes de la muerte, ¿no? Creo que se llama Las de la Santa Muerte Entonces, qué guapo, tío De hecho, deberían meterlas Los operadores brasileños, tío Incluso, gente Se dice que hay filtraciones Bueno, hay filtraciones De que dicen que en el año 8 Temporada 1 Va a ser un brasileño Puede ser que este sea El personaje filtrado O puede ser que este sea El personaje que tengamos en Brasil En la temporada 1 De año 8 Porque era brasileño Y este, obviamente, escapitado Es totalmente negro, gente No me voy a engañarnos Este no tiene nada de negro Me explico ¿Sabes? Además tiene todos los tatuajes Imaginaros Uf, imaginais que esto es filtrado Me lo tiene muchísimo, ¿eh? Esto está brutal O sea, me parece una locura Como está aquí hecho La verdad Podría ser, obviamente, cualquiera de ellos Aunque tiene pinta de que sean mute Esto seguiré siendo Outbreak Este es el castle El castle más o menos es Uy, mira este Qué guapo, tío Me mola mucho con las placas, ¿eh, tío? Me mola muchísimo las placas estas Está muy guapo Por ejemplo Del concepto A lo que es, tío Es como Lo que pides Y lo que te llega, ¿sabes? En plan, está guay Porque en el ente normal Está guay Pero, joder Cabera Está bastante por mal Está cabera Cabera Aquí le utilizaron mucho más La mandíbula Si te da cuenta Aquí se la utilizaron muchísimo La mandíbula Para que no fuera tan ruda, entiendo No lo sé Mira todos estos de cabera, tío Vuelan justo más de aquí A mí, joder Es que este realmente es el que más me gusta Y realmente este es el que le metieron luego delite, ¿no? Si no recuerdo más Aunque no con esos colores Ni con esa No sé Aquí me tiene otra pinta, tío Todo lo demás No sé Aquí tenemos a Capraira de nuevo Mapa de charlet Oh, qué guapo, ¿no? Ese mapa de charlet Qué guapo Todos los diseños Todo Esto se suene que es principal Tiene un aire muy a Barlet, ¿eh, gente? Esta zona de graje Hostia, pero no veas Y esto Esto es Esto es no chalet Esto es Donde deberían Me recuerda mucho a Rascacielos, la verdad ¿Esto qué es? ¿Qué mapa es este? Simples conceptos Como tal Me recuerda No sé Una casa Encantada Oh, qué guapo, tío Qué guapo Clash, ¿eh? Hostia, le tiene otro aire completamente distinto, ¿eh? Se parece muchísimo a Rihanna aquí En este Qué guapo, tío Vale, me mola mucho más este concepto, ¿eh, tío? Así de policía Londinense, etcétera Me mola mucho, tío Está muy guapo Y no sé de totalmente calva Bueno, vale Estos sí que son bastante parecidos Clash más Calva Que, en fin ¿Esto qué es? Esto no sé qué es Simplemente conceptos Fury No sé muy bien ¿Qué es eso? Aquí tenemos Outrek Más Outrek Este es Me imagino que sí que la he destruido ya ¿Cómo se debería el parásito? Este era el concepto, gente Esto era que me iba a... Joder Esto era el elite de... De... De Cali, tío Al principio, mira Como si fuera patas de cabra O de... Sí, de patas de cabra Está guay Pero no quería O no quiero tanto... Tanto así La verdad Porque luego, por ejemplo Hay una skin de... De Cermet Que es muy parecida Y como... Ah, está guay Pero... De hecho, es el bundle De Morty O Rick and Morty Uno de los soldados Aquí tenemos a Clash nuevamente Tremenda farrente Tiene mi amiga Aquí tenemos los conceptos de... Bueno, los conceptos son exactamente iguales Que los... Que los chivis como tal Bueno, muy parecidos En su gran mayoría ¿Qué he hecho? Uy, este nunca se llegó a sacar No, gente El del elite Qué guapo, tío Melusi, ¿verdad? Qué guapo, tío Qué chulo Eh... Ah, no Se supone que esta es... Gente, se supone que esta es Melusi Porque pone así la bandera Reino Unido Tal y cual Así que... Melusi no, perdón Eh... Clash, perdón Clash, Clash Joder, estaba pensando Mi cabeza era Clash Y en mi boca decía Melusi No sé por qué Es Clash, tío Mira, estos son los... Como iba a ser Knock Los conceptos que tuvo Knock De hecho, arriba son como más tácticos Abajo son como más femeninos Si os da cuenta ¿Veis? Mola bastante todos, eh Aunque... Creo que el que tiene actualmente Me parece muy guapo Yana Carveira Eh... Dean House Esto es una casa que nunca se llegó... O sea, esto es un concepto de una casa De un mapa que nunca se llegó a meter Diría que no Porque no me recuerda nada Y dice... Dings... Ah, Dennis House Creo que pone Dennis House Casa de Dennis Pone Rainbow Six Como tal Si, ¿veis? Que guapo, en verdad, eh Que guapo, en verdad Tiene esas cremitas aquí Que guapo Oh, mira, el back de Elite Que guapo, tío Mira ese Es muy Blade, eh Este es el que salió al final Está chulo Aunque este también hubiera molado, eh Pero a saber cómo está dentro del juego, ¿sabes? Porque una cosa es el diseño Aquí el concepto Y otra es cómo aparece dentro del juego El de Maverick Está guay Está chulo Está muy chulo, tío Esto es algo que ya se ve como tal Vale, es de lo mismo El concepto para hacer el principio Este fue para hacer a Doc Bueno, me gusta ninguno Me gusta obviamente más en primero Este no Mira, igual este Que es así como más Más urbano, ¿sabes? Más, más, no sé Más del momento Me mola mucho Uy, Doc Aebi, tío Uy, este que guapo este, eh El Elite de este como tal De Doc Aebi Está guapo Pero en mi genero es con este, tío Así más Mucho más rapper Más, más Hip Hop O sea, me mola mucho Qué guapo, tío Este es más del primero, ¿verdad? Sí, de hecho es muy parecido al primero Pero con una mochila Qué guapo Esto es de algo No sé muy bien de qué es Doc Aebi Elite Nada, me mola mucho este Gente, me mola mucho, tío Está muy guapo Más conceptos 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 Doc Aebi Ash Y Kase Menos mal que lo ha puesto No se parece en nada Como lo tenemos actualmente Se supone que esta es Doc Aebi Pegándose con alguien Espero que sea pegándose Short Que sí, sí Lo hemos visto Un pequeño short Ah, para que no Para, claro Para hacer entender que no Que no tiene bragas debajo Sino que son pantalones Entiendo Porque hay muchos enfermitos Sueltos Y nada más que hay Vamos, nada más que hubo que ver Gente El elite este Diana Que sacaron Madre mía Cuánto enfermo, tío Topajero Mira estos son todos Uy, qué guapo esto Esa skin Qué guapo es todo Qué chulo Esto parece que nos ha visto Usted, todavía vamos por la mitad Buah, vamos a darle vida Porque esto va a pegar Dos horas aquí, eh Es que a mí esto Gente, a mí No me engañanos A mí esto me puto flipa, eh, tío Me flipa Me flipa el ver Cómo eran las cosas Cómo me hubiera haber sido Así que desde aquí Sí, bueno Sí, la persona que trabaja Anubisos Barcelona Con el tema de los conceptos Que pronto me cayó muy bien Pasa que soy horrible Para los nombres Sí, me quiere pasar Los conceptos de cosas y tal Que joder Por mí más que encantado, eh De hecho, posiblemente Lo le mencionen en el vídeo O sea, le mencionen en el tweet Cuando lo ponga y tal Y se lo comentaré O lo comentaré por privado Pasa que no sé cómo se llama O no recuerdo Me lo han dicho ¿Quién es esta, por cierto? Ah, Ela Guapa Ese que es muy niña buena aquí, eh Demasiña niña buena Qué guapo, tío Qué chulo esto, ¿no? Qué chulo es esto Está brutal Son otros vistas O eso, pero Eso, pero Lo cae vi Lo cae vi Son todos los conceptos Es cuando iba a entrar Cuando estaba viendo el mapa Desde arriba La casa Echo Cuenta, además Ir un poco más rápido Porque si no Podemos pegarnos No, coña Un vídeo de 40 minutos Perfectamente ¿Quién es eso este? Eso es Irak Esa es la bandera de Irak ¿Quién es este señor? Están sacando prácticamente cosas Que no deberían sacarse A saber, eh ¿Tenemos a alguien de Irak? Yo diría que no, ¿no? Joder, esto El de Frosty Claro, es que aquí Tú ves a Frost Pero a Frost yo creo que le faltaría Un poco más de estilizado, tío El personaje más estilizado Porque es como muy feo, tío El personaje así No sé Cero femenina Cero, no sé Cero estilizado En general Gaming room SBS es el mapa De casa original Todo lo que iba a ver dentro y tal Este mola bastante Este es el de Tok ¿No? O Rook Cualquier otro puede ser Joder, este es Solís Diría que sí Que sea la Solís E3 El mapa de chicas Girl bedroom Esta es ¿Quién es esta? Ale Claro, es que encima El armamento que tiene Los armamentos totalmente Por defecto O sea, en plan Oh, qué guapo el de los rusos Oh, qué guapo este, tío Me mola mucho este, eh Este me ha mola mucho Con la capa O sea, con la bata Capardina Así más estilizada y tal Me lo diría Que te cagas, eh Sería muy guapo Así con zapatitos Guantes en blanco Este era muy guapo Para algún uso Cualquiera Se supone que todos son glass Sí, son un poco glass Porque todos tienen más caras Se supone que sí Que son todos glass No, me ha gustado mucho La capardina, eh Este de aquí Este, este, este Muy, muy ruso, tío Muy representativo, eh Oh, mira De la primera guerra mundial Tío, qué guapo Qué chulo, tío Cómo mola Qué guapo A ver, mira Este es el proceso Como de... Qué guapo Desgrunt ¿Ves? El proceso De ganar uno de ellos Qué guapo What? ¿Qué cojones? Razmic Yurza Grigorian Defender Qué guapo, tío Guapo Esto lo podemos meter Para... Esto lo podemos meter De hecho, me voy a meter Ahí tenemos Lo voy a meter Para ideas de personajes Así que guapo ese, tío Ya que tiene hasta La habilidad y todo, tú Aunque este Este puede haber sido El lesión Guante Sí, creo que esta era La idea principal de lesión Creo que sí Que era la principal idea De lesión, eh Creo que sí Ah, pero aquí dice Que era armenio Claro Fue de armenio A chino O hongkones Casi nada O sea, pero Qué guapo este, eh Así que como Cyborg Como Cyborg Terrorista heavy O sea, terrorista pesado Duro Y pana, puede ser Este está muy guapo, eh Full Samurai, tío Qué puto guapo Como más de militar Qué guapos todos Qué guapos están, eh Te digo O sea, esto para mí Que me encanta el tema Arte El tema visual El tema tan... Me puto flipa, tío Qué locura Qué cojones ¿Por qué pone Canain? Canain Canain, gente Es el canino El perro La gente con perro Y pone Banshee Irlandés Qué guapo, tío A ver Este de aquí A ver este Qué guapo Sí, eh Canain Ah, este era Thor Ah, era Thor Pero el Banshee no era lo de Melusi Al final El nombre de Banshee No es el de Melusi El que tiene habilidades de Melusi Sí, verdad Global Stereo View Este es de... Eh... ¿Base de Herford? ¿Puede llegar a ser? Sí, tiene la pinta Qué guapo ¿Quién es esto? Tía, esto se hizo en 2014, gente Joder, mira Lo pone aquí abajo Herford Lo hizo en 2014 Tú, el mapa de Herford En 2014 Qué guapo Bueno, claro El juego sale en 2015 Normal Esto se pone que Scali Hostia, pues Tiene muchísimos Joder Tiene muchísimos conceptos Muy guapos Para un elite Y se acabaron de los peores Eh, no me engañaros, tío Mira Este es una locura Este está brutal El negro y el rojo Este más del mismo Que todos, todos Todos están guapos, tío Prefiero cien mil veces Cualquiera de los otros Antes que el que tenemos Jägger Me parecen los horribles Estas aquí La verdad Me engañaste Es un concepto como tal Mira, vamos a hablar Por la mitad Estudiamos 20 minutos Bajo, damos prisa Pegamos aquí 40 minutos Mama Qué miedo, ¿no? Esa gente Mucho Outbreak Ojo Supone que es Kaiz Pudría ser Kaiz Esta es Kali Gente, si queréis que para Es un poquito más y tal Pues eso Para, o sea Para usar el vídeo ¿Vale? Vamos a irnos Así más rápido Si va algo así Más interesante Vale Pero es que Si no vamos a tratar 40 minutos No tiene pensado Me da pena Tenía Kali ¿Sabes? Mira Kafka El mapa de cocina El de casa Mapa de cocina Mapa de cocina Mapa de casa, perdón Entonces, el Outbreak Es el alfa ¿Un alfa o un apex? Perdón Se llamó en ese momento Oh, mira Claro El elite de Leon Leon Scott Kennedy Leon Scott Kennedy Resident Evil Aunque luego la cara de él Era muy diferente Aquí, obviamente Es él Es Leon Pero luego En el juego No se parece Es demasiado grande Lesión Más terroristas Más terroristas Maestro Este es el suyo normal De mi maestro Este es Se supone que es Class Oh, mira Zami Es que claro Se parece muchísimo A Melusi Pero claro Según hemos visto Antes a Melusi O sea, a Class Era ella A Zami Un poco las máscaras El de Maverick A ver No pasa run Sí, esta es la de la República Mónica Weiss O sea, mira bien Esto es el elite de montaña No me gusta mucho La verdad No me gusta demasiado Casi ninguno La verdad Sé que salió al final Uh, mira el de Vamos a poner por aquí Este es el del de Mozi Tío, qué guapo Este está guapo, eh Este Pasa que Supone que es este el suyo Pero no se parece demasiado O sea, a ver No sé a nivel Joder, ¿por qué parece un hombre? ¿Por qué tiene barba? Este es en el Hyven Para saber quién es No lo sé No me conozco a todo el mundo El C4 Como va a ser en su momento De en África Amazonas Bután Ah, es Nomad No sé si será malo O bien Al final cogieron este Su elite, ¿no? Sí Pues todos La verdad es que es de los mejorcitos Porque son bastante feos Todos, la verdad Uh, qué chulo, tío Es Thunderbird Tiene la pinta de que es Thunderbird Aunque es muy asiática Hubiera molado así este palo Así, no sé Uh, mira este Qué chulo, tío Oh, mira Oblete Campa Un monito De Outtrek Esa es la evolución De cómo hubiera sido Del mono Tenemos nuevamente a Clash No, esto es sonriente Tú, estoy contenta Ha cobrado ese mes Vale, hay algunos que están repetidos Oh, no No, no es que están repetidos Sino que están duplicados Y están con más cositas Un brazo biónico No sé cómo es por qué Symbiotic Virus Qué guapo, ¿no? Esta casita Muy, 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 muy Muy americana Sí, sí Qué guapo Echo de Elite El de Ela El de Lesion Otra vez de nuevo esto Esto eran los Esto como iban a ser los operadores Bueno, esto son como Así como son los operadores Muy parecidos En el evento Perdón En la misión de Artículo 5 Por la cara A ver, y eso Evidentemente Nuevamente Mozzie Thunderbird Veis, era Thunderbird Joder, pues Sabes No está mal este igualmente Pero hubiera molado lo dicho Como esa pintura así en rojo Por la cara Más Incluso más así, ¿eh? Empecé con el casco de Uff Así muy Amazonas Está guapo, Dios Y Ana The Clutch, The Clutch Bubble Buster No sé qué es eso Esto es de Mole Smasher Smasher De Eventos de Outrek Bueno, lo he dicho Quien quiera pararse a ver Lo tiene por ahí, ¿vale? Esto era las erizas Las Routes De Eventos de Outrek Muy guapo de Eventos Finca Más finca Este es así Y su cara, ¿sabes? Este era el astronauta Que iba Bueno, que estaba El primero infectado como tal Lo va a poder Esto es para hacer entender Que se copiaron como tal O pillaron un poco de O pillaron bastante base De los uniformes De astronauta del momento Finca Este es cero No, si hubiera sido Con este O sea, que se ha conectado Con el verde Los demás no No lo veo ¿Qué guapete tú? ¿Qué guapete El Sanfisher? El cero ¡Ojo! Los pechotes Finca y lío ¿Qué chulo es? Santa muerte Del despidio Esto está mal traducido, amigo Despidio Está mal traducido Ah, y esta era La doctora McIntosh La doctora del evento De Outbreak Qué grande Vale, esto es el material Como tal de operador Estos eran los Estos son los Smasher Esto era Apex ¿Qué me gusta de personaje, gente? Perdón, que me llamaban gente Tenemos por aquí Más Seriza Más Seriza Thatcher Dile que es Aunque Bueno, si Thatcher Smoke Vale, tenemos a Smoke ¿Qué se coño es esto, tío? Como una toxina o algo, ¿no? Qué raro, tío Qué raro Y una vez que Qué raro La verdad Qué chulo y qué raro Oye Este era de La astronauta ¿Ves? Esta es la astronauta Lo que pasa es que al final No hicieron nada con esto, eh Esta imagen la he visto Yo en su momento, tío En 2000 Pues es un 2016, 2017 Cuando fue el evento Susan Eh Sub 0 Vamos a poner esto para aquí Decía en París Susan Es de Descendencia de Armenia Sus abuelos escaparon De la masacre de Armenia En 1915 Y ayudaron a varios Organizadores humanitarias Eh Bla, bla, bla No sé qué ¿Qué es? Tiene esto ¿Quién se supone que es esta? Qué guapo, en verdad ¿Eh? Claro, ya está Un poco a los blades, eh O incluso no, no A los blades, ¿no? A los A los Daryl, tú De Walking Dead Qué chulo Zermate Me gusta como está Como le hicieron su momento Aunque Si, no, no me gusta Que lo que le hace Representativo es su casco, tío Qué feo El diseño de mano, tío Mamma mía Vaya Es la casa de cera, tú Fea la puta madre Escudos de los De los tíos, estos Qué chulo, ¿eh? Este era el astronauta, ¿verdad? Sí Qué guapo, tío Uf, qué guapo Si hubieran metido Historia con esto, tío Si hubieran metido Historia con esto Qué guapo hubiera sido Con el lore Con la historia de todos Que no hubieran tardado Diez años Como lo hicieron Con Extraction Que con Extraction Fue una basura Lo que hicieron Lo siento mucho Fue una basura Estaba ultra hypeado Hice un canal exclusivo Solo para eso Iba bastante bien el canal Pero dejaron de meter contenido Y fue como, tío En serio Y me tiraron dos mierdas En un año Más artwork Esto es para los Los canadenses Frosty Oh, qué chulo Qué guapo, ¿no? Está esa Zami Tú por la chaquetilla Mola mucho Míralo Qué guapo, tío Bafanunculo Por la cara, ¿no? El muchacho La persona que ha hecho eso Se inventaba los idiomas, ¿no? Mira esto Lo que yo digo, gente Qué puta locura, tío Qué guapo Mira esto En lugar de ser como Como ha sido el Elite Imaginaros el Elite así Una puta bestilidad Qué locura Qué guapo, tío Más de Outbreak Los refuerzos Sofía Uy, qué guapo Aquí está Sofía Tan estilizada Tan femenina, tío Qué guapo Están femeninas Están de carillas Qué guapo ¿Ya se ha terminado? Uy, gente Qué chulo, tío Pues se habían sido 31 minutazos Luego verás para editar esto Para cortar un par de cositas y tal Pero qué guapo, tío Me ha gustado muchísimo Sobre todo, obviamente El tema de Elites De cómo hubieran sido Y esto solamente Gente Es de una sola persona Imaginaros De Coño, eso está agarrado Debe pelear Imaginaros si tenemos Los de Por ejemplo Los de Ubisoft Barcelona Que son los que actualmente Hacen las cosas en el juego Así que Si me acuerdo O si lo encuentro Intentaré Intentaré verlo ¿Vale? Acordado la perrina Que eso Que nada Un placer, mi gente Un buen like siempre se agradece Y nada Que estamos muy cerca De 450.000 suscriptores Estamos a 1.200 y algo Así que Muy bien Amigos, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo